Ya bajo la licencia de la Air Commons, y ya teníamos de atemano, gracias a una ayuda que nos dio el Ministerio de Educación y Deporte, unos fondos sobre las independencias de América Latina en la Biblioteca del Patrimonio Bibliográfico, en el apartado de temas canino-americanos. Entonces, eso ya lo teníamos ahí, y fue un poco el múltiplo de toda nuestra biblioteca digital. Y también tenemos, en la Biblioteca Virtual de Cervantes, nuestra revista más emblemática y más antigua, que es cuadernos hispanamericanos, que está casi toda digitalizada. Y está ya ahí desde hace bastante tiempo. Bueno, nosotros...